Oye, amiga, yo creo que ya perdiste la razón. ¿Qué? ¿Yo? Espera. ¿Qué? Acabo de hablar con mis voces y mis voces me dicen que la loca eres tú y no yo. ¿Cuál es vos? ¡Estamos solas! Ese es tu problema, estar sola. Yo no estoy sola, yo estoy bien. Déjame. Bueno, amiga, esa sería la última pregunta de tu examen de manejo. Ya, ya, yo sí puedo, dale, dale. Ok. ¿Eso es a punto de chocar contra un niño o un anciano? ¿A qué le das primero? ¡Al anciano! Porque el niño tenía una vida por delante, pues, ¿no? Y el anciano ya vivió. Le das el freno. ¡Mierda! ¡Listo! Hoy día salgo con Pedro. Tengo una cita. ¿Pero ayer no saliste con Samuel? ¿Y? ¿No me dijiste cuando estaba deprimida que me tengo que comer a todo el mundo? ¡Te dije que te comieras al mundo, no a todo el mundo! Me gustó más la primera opción. Oye, pero si no... ¡Déjame! Recuerda que puedes perdonar a las personas que te hicieron daño. Eso no significa que tienes que dejarlos entrar a tu vida nuevamente. Disculpas aceptadas. Acceso denegado. Si no te invitaron, no vayas. Si tus amigos no te mencionan del plan, no preguntes. Y si recibes una invitación tarde, recházala. No estabas incluido en el primer plan. Andrea, apúrate porque tenemos que grabar. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ah, ok. Te dejaré tu mar. Ah, ya. Está bien. Buenas noches, mucho gusto, eres un chico más. ¿Cuál es? Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. ¡Pero chico, no conoces! Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. ¡Vuena acá! Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para ser una pendeja. Almogroso, ni lo conoces y le entregas cerca al corazón. No hay razón ni lógica en tu corazón. Entendid y... ¡No! ¡Esta es razón! ¡Tienes que te da razón! ¿Esta es el café? Odio a todo el mundo. Después del café. Me siento bien de odiar a todo el mundo. Radio La Intensa te saluda. ¿Qué canción quisieras escuchar? Hola, hola. Me gustaría esa canción que dice Eso es, compadre. Eso es, con Chesumari. ¡Claro que sí! Gracias por dejarme cantar. No, claro, sí. No te emociones con la letra, nomás. Es un cara bocalería. Tú tranquila. Lo prometo. Yo creí que eras bueno. Yo creí que eras sincero. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionero. Y este odio que tengo lo vas a saborear. Leí bien, Leí, no dice odio. Tú te arrepentirás por ser hijo de puta. ¡Oye, déjame! Me estoy volviendo bien. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor. Es que de mí no te burlas. ¡Canta conmigo! A ver. Está bien. Yo te juro por todo lo que sucedió. ¡Ese! Con mi luz tuyo no volverás a alumbrarte. ¿Qué luz? Ahí no dice luz. Me iré cantando muy lejos de ti. Eras pobre, infeliz, chipi, concha, tu madre. ¡Ya empezaste a cantar el marzo! ¡No! Te voy a salir con una prima. ¿Qué prima? Una que viniera del campo para vacilar y beber unos traguitos mientras tanto. ¿Y quién te dio permiso para estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando. ¡Qué huevo! Ahora mismo me leo los platos, saca la basura, reparas el carro, te pones frita porque ahora no sale. Te voy a cojudo, reconoce. ¡Oye! ¿Qué te pasa? Déjame, déjame. Cosito, ¿tú crees que yo soy intensa? Tienes que escuchar a mi mamá. A ver, me dijiste que después de las pollitas de las casas de chiquititas, que parecen tipo poder. Tienes que tener más pollos y resulta que ahora veo tres pollos más chiquitos y con locuras. No te pases. Pero luego va a tener que buscar un lugar, un galpón, una tanta gallina, va a tener que buscar un galpón donde tenerlo todo para hacer un negocio de inventos de bravos. Y no quieres escuchar lo demás. Whitsy, Whitsy araña, tejió su telaraña. Luego llegué yo y agarré todas las telarañas y las reventé porque me llega el pincho que te ha dado de mojada. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡La maté! Así no es la canción. ¡Agarro todo el viejadajo! ¡Ay, dame mi hija, lo pecho pasa! ¡Se va de la casa! ¡Tengo de ella el porquería, se ve! ¡Déjame! ¿Qué? ¿Que quieres regresar con tu ex? Ay, no, mi amor. Es como comerte el mismo chicle dos veces. Te lo puedes comer. Pero ya no tiene sabor. ¡Oye! Es la verdad, déjame. ¿Quieres un chocolate? No, pero tú no estás a dieta. El cacao viene de un árbol, el árbol es una planta, por lo tanto esto cuenta como una ensalada. Oye, pero no, así no... ¡Déjame! Cosito, ¿tú crees que te estoy coqueteando solo por contestarte bonito y reírme de tus chistes? Solo soy amable. Cuando recibas mensajes excesivos y te sientas incómodo por comentarios extraños, pues ahí preocúpate porque ahí sí te estoy coqueteando. Oye, ¿60 y 93? Imposible, no, no se puede. ¡23! Ya sabía a lo que te refieres. ¡23, sí! ¡Oh, Dios mío! Déjame. Ya no estoy en el área como para quedarme con las ganas. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué vas a hacer? Lo que mi cuerpo me pide. ¡Camarero! ¡Me da otro tamal! ¿Qué te... ¡Déjame! ¡Ay, tontis! Yo siempre solo cocinez con vino. ¿Ah, sí? ¿Qué tal sabe la comida? Bueno, sí, a veces también se lo echa la comida. ¿Qué? ¡Amiga, qué bueno que volvimos a estar acá! ¡Camarero! Ven, búscame una vez más, te seguiré hasta donde tú vayas. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!